Más de una década, 12 años que me hiciste ahí, gracias. ¿12 años? Increíble. Se está disfrutando mucho, no quieren pocas canciones, es una prueba nomás. Sí. Voy a correr el mundo, a conocerlo por completo, voy a grabar el ganador, mi hijo. Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar toda la pelea, con cuidado de no participar. Voy a subir cada montaña, a mirar todas las aves volar, al sur, al norte, y al sur, otra vez. Voy a subir cada montaña, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar. Voy a subir cada montaña, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar. Voy a subir cada montaña, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar. Voy a subir cada montaña, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar, a mirar todas las aves volar. De la risa, de la intención alta, copa de canalla Inversamente de sabor llorada Músicos, ven que estás, adiós, te ladro bien Músicos, ven que estás, adiós, te ladro bien